qué tal amigos cómo están espero que todos bien esta vez quiero hacer una canción del gran nelson ned la canción se llama happy birthday o feliz cumpleaños en español y fue todo un éxito con el gran nelson ned vamos a ver cantamos juntos tantas veces el aniversario de este nuestro amor y hoy estoy aquí tan solo celebrando mi dolor fuimos amantes una vida pero esta fecha no cambió para mí y hoy que es tu cumpleaños justo ahora te perdí happy birthday to you my love yo no sé dónde andarás que dios te bendiga ahora sabrá dios hoy dónde estás happy birthday to you my darling nostalgia tengo de ti y hoy que es tu cumpleaños querido buddy de alcalde la 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 Fuimos amantes, una vida, pero esta fecha no cambió para mí. Y hoy que es tu cumpleaños, justo ahora te perdí. Happy birthday to you, my love, yo no sé dónde andarás. Que Dios te bendiga ahora, sabrá Dios hoy dónde estás. Happy birthday to you, my darling, nostalgías tengo de ti. Y hoy que es tu cumpleaños, ¿quién, quién te besará por mí? La-la-la-la, la-la, la-la-la. Muchas gracias, amigos, por acá nos vemos pronto, hasta la vista